Ya puso en práctica y habilitó la aplicación Yo NLD para que el ciudadano pueda hacer el pago del recibo del agua. Y parte de las situaciones que hemos estado contemplando y viendo, no solamente para la gente que vive aquí en Nuevo Laredo, para la gente que a veces no tiene tiempo porque andamos siempre a la carrera, todas aquellas personas que tienen una propiedad y que viven en Laredo, Texas, y que puedan descargar la aplicación y desde allá hacer el pago, el recibo de agua. Y esto facilita y da mayor acceso y como lo he venido diciendo, que el mejor gobierno es aquel gobierno que estorba menos y que ayuda más.